Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, escrito por Heiner Stackelhaus, una biografía acerca de este artista, una traducción de Joan Godocosta, publicada en Parsifal Ediciones, en Barcelona, España, durante el año 1990. Estamos leyendo en esta ocasión el último capítulo, en realidad estamos leyendo el capítulo que va a dar cierre al desarrollo teórico de toda esta investigación que culmina en la publicación de esta biografía, pero no es el último material que figura en el libro. Tenemos una última parte que vamos a leer en el próximo audio, que ya lo hemos puesto aquí en el índice de este audiolibro, lo hemos puesto como un capítulo, pero es algo que está por fuera, es una especie de requiem, es una especie de lo que podríamos entender, ya lo vamos a ver concretamente cuando lo leamos, una especie de monumento a Beuys en torno a la posibilidad de la escritura biográfica. El último capítulo en realidad, entonces, es este, es este, el último capítulo que podemos entender como tal, ¿no?, es este, el capítulo 15, que lleva por título en casa, y que es donde se va a cerrar, entonces, ya este texto que hace a la construcción del obrar de Beuys en términos de una biografía. Como dijimos desde el comienzo, el hecho de una biografía acerca de Joseph Beuys es no solamente un recorrido, una revisión sobre su vida, obra, obrar, formulaciones como artista, etc., sino es definitivamente el objeto que en artes termina generando la presencia de Beuys como protagonista de un arte que en su tiempo se entendió como postmoderno. Que Beuys exista en el arte postmoderno depende en muchos casos, yo diría que, por lo menos por ahora, en la gran mayoría de los casos, depende de las biografías que acerca de Beuys existen. El obrar de Joseph Beuys es algo que hemos visto, ¿no?, a partir de esta biografía. Es algo muy complejo, es algo que tiene, que está muy, es algo muy compuesto, compuesto por muchas partes, es un conjunto de prácticas, de experiencias que no son fáciles de determinar dentro de lo que el arte, incluso hoy, nos da como opciones de género, como opciones de posibilidades disciplinales, de nombramiento o como estilos, entre comillas, ¿no?, o como, bueno, como sea que se pueda llamar y se haya podido llamar también en esa época, ¿no?, en la posmodernidad, estos géneros que el arte nos permite para poder ir entendiendo, ¿no?, los movimientos, las acciones de los artistas, los obrares, las obras, bueno, etc., ¿no?, dentro de una especie de grilla de determinismos que, bueno, hacen a como vamos entendiendo en la historia del arte lo que va pasando, ¿no?, en nuestra disciplina. A Boise es muy difícil determinarlo en tal sentido, es muy difícil determinar lo que hace, lo que hizo, y es muy difícil incluso hoy. Para el momento en que se escribió esta biografía, aún, creo yo, era más difícil, si me permiten esta expresión, porque todavía el arte contaba con menos recursos de los que hoy contamos para poder entender cierto tipo de obrar como el de Joseph Boise y para poder determinarlo en artes como arte. Este obrar es un obrar que está, por lo general, hecho después de los límites de las definiciones tradicionales y de las definiciones tradicionales de lo que había sido el arte moderno y estaba siendo en ese momento el arte postmoderno. Y en muchos casos podemos entender también que todavía hoy es un arte, es una práctica la de Boise, que está por fuera de los límites de la definición arte en el arte contemporáneo y también en este arte actual que podemos entender como postcontemporáneo. Boise sigue siendo, en algún punto, una excepción de una manera muy contundente. su trabajo sigue siendo un conjunto de prácticas y experiencias muy interrelacionadas, muy simultáneas, muy absolutamente transparentes unas en las otras y a la vez de una necesidad de cuerpo opaco, de determinación obra que, bueno, genera una enorme paradoja a la que el arte todavía no puede resolver más que en ciertas opciones que muchas veces resultan poco adecuadas o contradictorias o muy tensas o poco productivas, etc. Sigue siendo Joseph Boise un artista que produjo algo que todavía tal vez no está a tono con lo que hemos llegado, hasta dónde hemos llegado en el arte, más allá de que podamos ya haber hecho muchas interpretaciones, hayamos podido definir mucho de lo que él planteó a partir de su propia palabra, ¿no?, de lo que dijo él hacía. Más allá de todo eso, ¿no?, más allá de que hemos podido incluso ya superarlo, dejarlo atrás en algunos casos, ¿no?, para algunos lineamientos de la escritura de la historia del arte, para algunos lineamientos críticos sobre el presente del arte, y que, bueno, de alguna forma, ¿no?, Boise ya representa algo que está en el pasado, que está definido, está cerrado, es un bloque que tiene una forma que ha sido conformado dentro de la historia del arte como una de sus celdas, ¿no?, en el panal gigante que es gigantesco infinito, ¿no?, que es el arte, pero que finalmente tiene una forma y es aprensible en una percepción sensible del límite. Boise ha sido, ¿no?, ya tal vez entonces por muchos superado, dado ya como por visto, ¿no? No obstante, insisto, creo que a Boise le falta todavía mucho por darnos, le falta en ese sentido al arte mucho por revisar en Joseph Boise, en su obrar, en su vida, en su manera de plantear algo que va más allá incluso de lo que hoy entendemos como formulación de artista. Y creo que, bueno, nos toca especialmente a los artistas, además, revisarlo, nos toca a los artistas ponernos ponernos en ese sentido a pensar, ¿no?, más abiertamente por fuera de los determinismos de nuestra disciplina. Nos toca pensar a Boise y a lo que hizo en relación a algo más esencial, a algo más profundo, a algo más natural, al arte de todos los tiempos, que, bueno, tal vez sea lo que en algún momento vuelva a traer a Boise a una actualidad absolutamente presente y que sirva para, tal vez, comprender lo que está pasando en lo actual. En ese sentido, bueno, lo que hasta ahora ha dado un poco más de claridad sobre esta situación, ¿no?, de obrar, de accionar, de estar en el mundo, de hacer, de producir, de generar, etc., de formular, ¿no?, lo que más ha sido, creo yo, lo más rico que hemos podido ir generando, ¿no?, y lo que más ricamente se ha ido dando para poder ver esto con la mayor complejidad y, en ese sentido, generándonos más herramientas para nosotros mismos en el presente, ¿no?, han sido las biografías. Donde mejor se puede entender a Boise, donde mejor se puede comprender a Boise, donde mejor se puede utilizar en pos de herramientas y de maneras de entendimiento, de comprensión de lo actual, de nosotros mismos, e incluso de identificación con las problemáticas del arte, es en las biografías, ¿no? a Boise se lo encuentra mejor en las biografías que en ninguna otra cosa, al menos permitan esa opinión, ¿no?, permitanme esa opinión, es solo eso, bueno, hay algunos que creerán que y sabrán, y esa será su manera de entender, ¿no?, que mejor podemos encontrarlo a Boise en las exposiciones, en lo que quedó de su trabajo en términos de obra, barra, objetos de arte, en las colecciones, en los textos propiamente escritos por Boise, en las entrevistas dadas por Boise, en las participaciones de Boise en exposiciones internacionales con proyectos muy fuertes, como fueron sus proyectos en las Bienales de Venecia, la Bienal de San Pablo, o, por supuesto, las documentas en Castle. Bueno, hay muchas formas de entrar sobre el legado de Boise y hay muchas formas de definir seguramente cuál ha sido el obrar de Joseph Boise y qué de esto nos sirve hoy y cómo para como un obrar vivo, como un obrar fluxus, ¿no?, como esa posibilidad de tener hoy herramientas siempre renovables, siempre reciclables que nos permitan actuar y formular en artes de una manera mucho más consciente, ¿no? Desde mi punto de vista son las biografías donde uno puede encontrar mayores herramientas porque es en las biografías de Boise donde o en los textos biográficos, ¿no?, que no necesariamente son acerca de la totalidad, sino hay ya lo vamos a ver, vamos a leer varios libros aquí en estas lecturas que estamos haciendo de los libros que están en la colección Biblioteca Fabio de Camosi en la fundación La Bomba de Miel, vamos a leer algunos otros libros que van a revisar partes, ¿no?, de la obra de Boise en torno a una revisión biográfica, digamos, ¿no? no necesariamente hablar de biografía es hablar de una revisión de la totalidad de la vida obrar de Boise, sino a veces lo biográfico es por partes, ¿no?, a veces se centra en algunos aspectos, en algunos obrares en particular, etc., ¿no? Lo importante para mí es señalar que desde mi punto de vista al menos, donde se lo encuentra Boise es en estas revisiones biográficas, a veces de la totalidad de su vida y obrar, a veces de fragmentos de esa vida y obrar, de partes de esa vida y obrar, pero es ahí donde mejor se lo encuentra y mejor se lo encuentra en este legado fluxus, ¿no?, en este legado plástico, flexible que nos dejó Boise en torno a lo verdadero de su hacer en artes, ¿no?, en torno a algo que son datos para poder nosotros utilizar a nuestro favor, utilizar según nos convenga, utilizar según lo necesitemos, ¿no? Boise claramente hizo eso siempre en su propia vida, en su propia percepción, a partir de su propia percepción en torno a su propia definición y estuvo muy interesado en que eso fuera así después de su muerte para quienes pudieran acceder y quisieran estudiarlo, quisieran tomarlo como referencia, quisieran tomar de él partes para poder mejorar sus vidas, para poder mejorar sus prácticas, caso, por ejemplo, nuestras prácticas como artistas, nuestras prácticas como agentes en artes, etcétera. Boise quiso, tuvo esa necesidad y trabajó mucho, muchísimo, diría yo, para dejarnos un legado vivo, un legado plástico, flexible, absolutamente moldeable, que en su intención jamás fue que quedara determinado como la verdad o como lo en verdad, sino como lo verdadero, como algo que viene justamente de la verdad, que se entiende como lo en verdad y que a eso se lo manipula según como uno lo necesite. A Boise le interesaba en ese sentido también mucho las biografías, le interesaban estos textos biográficos acerca de él, porque sabía que todo texto biográfico es una interpretación Boise en la crisis del formato biografía de artista que ya hemos comentado en capítulos anteriores que se da aproximadamente entre el año 75 y el año 85, Boise trabaja con este biógrafo con Heiner Stackhouse, trabaja mucho esa noción, estudia mucho esa noción y está al tanto de que bueno, aquello que se entendía en las biografías de artistas como la posibilidad tanto también por ejemplo como en las retrospectivas de la obra de un artista una vez que moría y se hacía una retrospectiva total entre comillas de toda la obra que había producido en su vida, Boise empezó a entender que nada de eso tenía posibilidad de ser ese valor documental en torno a la verdad y a lo en verdad sino que eso tenía siempre la posibilidad de ser algo verdadero es decir una manipulación de los hechos en torno a intereses personales de quien sea el autor de esa biografía el autor de esa retrospectiva como curador o como organizador o como lo que fuere en este caso bueno para esta biografía en la que he trabajado con Heiner Stackelhaus es tanto Stackelhaus como Boise son quienes organizan estas verdades en verdad y que van a determinar finalmente en este texto como lo verdadero acerca de Joseph Boise es Boise y es Stackelhaus y es Stackelhaus son quienes van a entender claramente esto van a entender que aquí no se trata de contar la verdad en verdad sino que esto es un texto que está hablando de lo que Boise hizo de lo que Boise fue de lo que Boise obró de cómo vivió en relación a intereses personales que van a modificar los datos según los objetivos de esos intereses personales para cumplirlos y que además van a en eso por ejemplo en esa modificación van a agregar cosas que tal vez no sucedieron así en lo que se entiende en la verdad de los hechos tal vez en verdad no sucedieron así o que o van a sacar datos van a omitir van a dejar afuera van a silenciar datos que por alguna razón no convienen a la estructura general de lo que quieren contarnos en esta narrativa como lo verdadero acerca de la vida y el obrar de esos Spois en esta dirección es que entonces se da esta escritura se da en el presente ¿no? en ese presente año 87 la aparición de este texto de este texto de Heiner Stackelhaus un texto insisto firmado por Heiner Stackelhaus pero seguramente muy revisado y de alguna manera comprobado legitimado legitimado aceptado aprobado por Joseph Boyce más allá de lo que se diga después ¿no? porque se dijeron muchas cosas acerca de esta biografía desde que Boyce no estaba de acuerdo con esta biografía hasta que esta biografía fue literalmente escrita por Boyce y solo firmada por Stackelhaus ¿no? bueno está digamos muy polarizada la investigación sobre eso y hay razones que cada investigador da que la verdad son bastante contundentes para poder comprender que todo eso pasó ¿no? tanto que Boyce nunca quiso que apareciera esta biografía así como que estaba empecinado en que apareciera esta biografía así ¿no? sabiendo Boyce como lo hemos visto en los capítulos anteriores que estaba cerca de su muerte ¿no? a partir del año 81 él sintió ya que algo pasaba con su salud que venía teniendo ciertos eventos ¿no? de salud que le indicaban que podía ser que la muerte estuviera cerca que su muerte estuviera cerca entonces bueno es cuando se va dando el proceso más fuerte de esta investigación en torno a poder determinar con Boyce en vida esta esta este texto acerca de lo verdadero de la vida y obrar de Joseph Boyce hemos venido viendo entonces que este relato es esto ¿no? es lo verdadero acerca de Joseph Boyce y que en eso de lo verdadero es uno de los relatos de lo verdadero ¿no? hay muchos otros relatos hay muchas otras biografías y esas biografías aparte de esta ¿no? además de esta biografía de Heiner Stakelhaus son por lo general todas muy diferentes no hay ninguna que en sí se se manifieste sobre un hilo común si bien todas tratan de una manera similar al menos las que yo conozco ¿no? tratan de una manera similar los temas no todas logran arribar a las mismas posibilidades de conclusión o cercano a eso y muchas plantean incluso absolutas absolutos opuestos ¿no? en las biografías de Boyce uno encuentra muchas oposiciones entre distintas cosas ¿no? uno encuentra que un autor dice una cosa y otro autor dice lo absolutamente opuesto sobre la misma cuestión por ejemplo ¿no? uno encuentra que sobre proyectos ¿no? como la bomba de miel o el proyecto Coyote o el último proyecto de Boyce ¿no? en Italia esta última instalación ¿no? Palazzo Regazo son proyectos muy controversiales para los cuales algunos autores dicen una cosa y otros dicen todo lo opuesto y otros transversalizan en unos dichos que no tienen nada que ver con esas posibilidades binarias etcétera ¿no? por lo tanto el legado de Boyce finalmente es un legado vivo es un legado de obrar en términos de una posibilidad de lo verdadero y es un legado pura y netamente en ese sentido de carácter y de forma de espíritu de un tiempo muy ligado yo diría que absolutamente representativo de la posmodernidad tanto Joseph Boyce como Andy Warhol comparten ¿no? lo hemos venido viendo en esta biografía y por eso lo nombro así digo esto como en todos los momentos en que he nombrado esta esta comparativa ¿no? Andy Warhol como Joseph Boyce fueron los grandes representantes de la posmodernidad para el final mismo de la posmodernidad o sea la posmodernidad cuando ellos mueren que mueren muy cerca ¿no? en tiempo a finales de los años 80 cuando mueren ya se estaba revisando claramente y diciendo ¿no? claramente acá lo hemos visto efectivamente en lo que nos cuenta el autor de esta biografía se estaba revisando los obrares de de Warhol y de Boyce ya con mucha legitimidad en torno a ser representantes los grandes representantes de la posmodernidad en artes por supuesto eso es relativo también a quien lo escriba y desde donde se haga la investigación ¿no? desde que punto de vista y en base a que hipótesis y sobre que objetivo final ¿no? hay seguramente que existen otras otras biografías en torno a la historia del arte en relación a otros artistas que ponen a otros artistas a otras artistas como los grandes las grandes referentes de la posmodernidad y que no nombran ni siquiera a Andy Warhol o a Joseph Boyce ¿no? esto por supuesto bueno es algo que es así siempre ¿no? todo es muy relativo todo bueno es significativo de cada de cada contexto de de determinación histórica en particular etcétera hemos venido viendo entonces que en ese sentido bueno Boyce está ha sido entendido sobre el final de la posmodernidad como entonces uno de los artistas posmodernos por excelencia uno de los grandes representantes de la posmodernidad en el arte y que ha sido en ese sentido base ¿no? sirvió como base para establecer parámetros muy concretos en torno a lo que seguía lo que siguió en el arte que se puede entender como el arte contemporáneo aquí en estos últimos capítulos ¿no? dentro de esta biografía de Fener Stackelhaus hemos estado viendo ya un poco como Boyce trabajando sobre su autobiografía en términos y en aspectos mucho más abiertos ¿no? no tan herméticos aunque siempre ¿no? en Boyce aparentemente muy transparentes sobre el final de su carrera ¿no? sobre el final cerca ya del tiempo de su muerte Boyce está trabajando de una manera ya absolutamente autorreferencial y en esa autorreferencialidad está generando el pie ¿no? está ya trabajando con lo que cinco años después de su muerte aproximadamente está completamente establecido como arte contemporáneo ¿no? Boyce podríamos decir que tiene es el gran representante del arte postmoderno que sobre el final de su vida tal vez es el primer representante fuerte del arte contemporáneo ¿no? igual diría yo del mismo modo sucede con Andy Warhol ¿no? siempre en esa especie de compañeros que fueron históricos contextuales digamos ¿no? más allá de ellos y también ellos ¿no? porque también ellos se entendieron como tal ¿no? fueron muy conscientes de esa posibilidad en la historia del arte de entenderse como compañeros de épocas representativos de la postmodernidad en ese sentido bueno sobre este final entonces ¿no? sobre este final de la vida de Boyce hay una una calidad de autorreferencialidad muy muy este muy cercana a lo que después fue uno de los ejes fundamentales para definir lo que entendemos hoy como arte contemporáneo ¿no? un arte que va aproximadamente desde los años 90 o sea aproximadamente desde la caída del muro de Berlín y el tiempo inmediatamente posterior ahí empieza a definirse con contundencia ¿no? de manera teórica de manera crítica es decir de manera académica pero también en torno a los mercados del arte a los sistemas ¿no? en general del arte un arte que empieza siendo contemporáneo entonces en el año aproximadamente 1990 y que va a terminar de ser ese arte contemporáneo con la aparición de las redes sociales y el uso masivo de Facebook y Twitter aproximadamente en el año 2007 entre el año 1990 y el año 2007 existe entonces esto que entendemos en general como arte contemporáneo al que le sigue luego esta actualidad en la que todavía estamos que entendemos como arte post-contemporal ese arte contemporáneo de los 90 ¿no? y de los primeros años 2000 estuvo básicamente de una manera dicho muy general permítanme hacerlo así ¿no? como una generalidad está dicho por la gran mayoría de las historias del arte por la gran mayoría de la crítica por lo que el arte internacional ¿no? el mundo del arte internacional en la primera globalidad asumida ¿no? neoliberal determina está dado que la característica fundamental del arte contemporáneo fue la autorreferencialidad los artistas en el arte contemporáneo trabajamos con la autorreferencialidad y esa autorreferencialidad nos fue en absoluto el el modo ¿no? el de de núcleo o el modo de dínamo nuclear a partir del cual se fue dando la expresión en artes que podemos entender en la determinación como obrar de artista ¿no? un obrar de artista que se refiere a una vida vivida a partir de las herramientas del arte con el arte presente a cada momento y con eso ¿no? guiado por una intención de rescatar esa experiencia cotidiana como objeto extraordinario en algunos aspectos para ser expuestos en el arte y a eso cotidiano transformarlo en obras que permitan ¿no? al artista volver con eso a la cotidianidad volver con eso a su vida diaria para seguirla reformulando en torno a vivir en arte este obrar de artista es lo que seguramente Boyce seguramente Warhol venían trabajando ¿no? lo hemos visto claramente en Boyce lo vamos a ver claramente en nuestras lecturas de Warhol que se harán después de que terminemos de leer estos libros de Boyce que están en la colección bibliótica Fabio de Camozzi aquí en la fundación La Bomba de Miel tanto Warhol como Boyce bueno en ese sentido entonces trabajaron con esto ¿no? de una manera incipiente de una manera todavía no legitimada así por el arte por la institución arte en general ¿no? pero ya de una de una forma muy muy categórica ¿no? y sobre todo al final de sus vidas cuando ya muy maduros ambos ¿no? en el arte como profesionales aunque muy jóvenes de edad ¿no? ambos bueno tenían ya claro cómo venía esta cuestión con la autorreferencialidad y ambos trabajaron con eso de una manera muy consciente y muy expandida o abierta ¿no? sabiendo que ese último tiempo ¿no? de legado no iba a ser legitimado en el presente mismo cuando estaba ocurriendo sino que le iba a faltar un tiempo todavía ¿no? eso ya ya percibían el cambio de la posmodernidad en el arte a la contemporaneidad en el arte y fueron viendo ¿no? que que ellos estaban a tono de eso que estaban trabajando ya con eso y que bueno seguramente esos obrares estos últimos obrares de ambos iban a poder ser entendidos legitimados establecidos como arte años después ¿no? cuando ya el arte dejara hubiera dejado de ser postcontemporáneo y se hubiera transformado en otra cosa que para ese momento todavía no se sabía que pero que hoy sabemos es lo que vino después como y denominado arte contemporáneo en esa dirección entonces es que esta biografía también se plantea el hecho de terminar con este capítulo este cierre de un voice que lo vamos a ver ya en términos de una de una especie de auto percepción y también de un conocimiento del autor ¿no? de Heiner Stakenhaus de eso que hacía su vida diaria a su vida cotidiana a lo que podemos entender ¿no? fue después como decía el eje del arte contemporáneo el motor el dínamo del arte contemporáneo que es la autorreferencialidad ¿no? este último capítulo va a hablar un poco de eso ¿no? va a hablar un poco de eso y va a terminar a cerrar el libro también en torno a esta manera de la historia del arte en ese momento ¿no? a finales de los años 80 de ir planteando ya esta superposición que se estaba dando entre el final del arte postmoderno y el comienzo del arte contemporáneo este capítulo nos deja en claro que tanto el autor de la biografía Heiner Stakenhaus como Bois y seguramente las instituciones las otras personas interesadas en que esta interesadas en que esta biografía apareciera para determinar el obrar de Bois de una manera contundente y fuerte ¿no? en artes determinar la importancia de Bois como artista a nivel internacional entendieron esto ¿no? comprendieron que había que cerrar la vida ¿no? y el obrar de Bois con una referencia o con una sí, bueno permítanme la redundancia con una referencia autorreferencial digamos ¿no? y luego de esta referencia autorreferencial este requiem ¿no? esta especie de primera revisión de la muerte de Bois como también parte de la vida de Bois ¿no? eso también es muy importante porque la muerte empieza a ser parte de la acción ¿no? empieza a ser parte del obrar de un artista son épocas finales de los años ochenta donde empiezan a aparecer muchos libros muchas investigaciones ¿no? diría yo que sistemáticamente empezaron a aparecer es decir se transformó en un interés editorial por ejemplo ¿no? y seguramente que académico por alguna razón existen ¿no? son claras las razones no vamos a ahondar en eso pero no vamos a entrar directamente en eso ¿no? lo dejo planteado por si quieren investigarlo aparecen ¿no? muchos textos referidos a los fundamentos en relación a las muertes de los artistas ¿no? hubieron en ese momento finales de los años ochenta también muchas muertes de artistas que habían sido paradigmáticos de toda la modernidad y de toda la posmodernidad artistas arquitectos músicos cineastas etcétera ¿no? directores de teatro o o escritores en todo sentido filósofos bueno hubo una serie de muertes célebres ¿no? que si bien venían venía refiriéndose ¿no? desde la modernidad y en la posmodernidad muchas cosas en el arte a las muertes de los artistas ¿no? fue a finales de los años ochenta cuando la muerte del artista empieza a ser un tema específico y muy puntualmente dedicado o al que se dedicaba muy puntualmente investigadores ¿no? en torno a poder determinar biográficamente vidas a poder determinar biográficamente maneras y modos de haber vivido y que se concluyen ¿no? en una última acción que es la muerte es el morir en este libro tenemos esa esa noción claramente dada ¿no? en esta en esta última parte que insisto no es ya un capítulo es una especie de de anexo como un cierre ¿no? que es este requiem final que se da después de esta de este último capítulo acerca de de la de 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 una exposición de voice en su vida más cotidiana ¿no? en su en esa en esa impresión que va a quedar aquí ¿no? en todo sentido dicho esto de impresión en esta impresión que nos va a dejar aquí está Kelhouse con la supervisión de voice con la aprobación de voice seguramente aunque no esté dicho tan claramente así todavía nos va a dejar ¿no? esa la impresión de eso que voice vivía ¿no? de eso que para voice era esa situación de la cotidianeidad ¿no? y en eso por supuesto la calidad de autorreferencialidad para determinar objeto de arte vamos vamos entonces a leer este capítulo con esta hago esta introducción para poder comprenderlo ¿no? en su contexto tanto de investigación como de escritura y aparición en este libro ¿no? o sea por qué fue incluido esto en este libro y por qué esto fue incluido como último capítulo y por qué esto está incluido antes de esto que se llama o que determina el autor como un requiem que acerca de la muerte de voice esta biografía entonces empieza con la aparición de voice en la vida y termina con la desaparición de voice en la vida pero la desaparición no como un hecho ajeno a la vida sino como parte de la vida de voice la muerte como parte de la vida no como un hecho que se da después de sino que se da dentro de la muerte como algo que se da dentro de la vida de voice para cerrar este libro con ese requiem va a entrar entonces Stakelhaus después de haber venido en el último capítulo de una manera ya muy amable dándonos de alguna forma indicios de que ya estaba cerrando la biografía de que ya venía empezando a concluir aquí nos va a contar un poco de esto para poder ya ir conformando este cierre cierre que insisto habla de la apertura de un nuevo tiempo en el arte cierre que en ese sentido dentro de este texto esto que fue tan importante y que apareció como lo hemos dicho muchas veces y vuelvo a decirlo apenas un año después en ese espacio que va entre vida barra muerte de Boyce apenas un año después de Boyce muerto este texto tan importante que hoy nos parece muy básico de muchas maneras yo creo que es un texto muy básico porque después las biografías que aparecieron no extensísimas absolutamente desarrolladas en muchos aspectos desde lugares más académicos más contundentes más este representativos de cierto rigor en la investigación etc nos dan que esta biografía es algo más básico es algo que algunos incluso llamaron libro de artista lo entienden como una última producción de Boyce en colaboración con Stackelhaus o de Stackelhaus en colaboración con Boyce no importa ambos colaborando con esta producción que no busca un rigor académico sino que está abriéndose a una expresión mucho más plástica que de otro carácter en este sentido entonces es que bueno vamos a leer este último capítulo y que marca el comienzo el final de todo un recorrido que en este libro se trata de un recorrido biográfico y también el final de una época que es la época y determinación de lo que entendemos como posmodernidad siempre hablando específicamente en nuestro caso en el arte y este capítulo es la apertura también a eso que ya se estaba solapando que ya estaba ocurriendo y que dos, tres años después de aparecer esta biografía se iba a determinar con claridad y con ese nombre con esa definición como arte contemporáneo vamos entonces a empezar con la lectura este capítulo como les comentaba se llama En casa dice el autor de esta biografía Boyce dice Eva Boyce estuvo muerto toda su vida toda su vida ella llamaba Boyce a su marido y tampoco los hijos Wensen y Jessica le decían padre o papá sino que siempre le llamaron Boyce estuvo muerto toda su vida dice Eva Boyce pero siempre estuvo muy vivo amaba tanto la vida que la tomó como un camino que quería dominar dice que Boyce recorrió el camino de la vida y el camino de la muerte con absoluta seguridad esto ocurrió hasta la obra hasta el obrar Palazzo Regal se conocieron en 1958 en una fiesta de carnaval en la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf ahí se conoce Eva Boyce y Joseph Boyce era la primera vez después de su depresión que Boyce volvía a andar entre seres humanos Eva recuerda lo siguiente y dice Eva Boyce al principio siempre llevaba cagarrutas secas de liebre en el bolsillo de sus camisas recuerda Eva Boyce continúa diciendo el autor exactamente como hacía el padre de ella que era un conocido profesor de zoología en Bonn en Bonn perdón pero esta manía no le impidió a Boyce desarrollar una predilección por la ropa de vestir de primera clase era el hombre mejor trajeado de la academia sus camisas los zapatos el sombrero todo era de lo más fino al principio Boyce solo llevaba camisas de franela y corbatas negras con un huesecito maxilar de liebre como alfiler de corbata Eva hizo que se acostumbrase a llevar tejanos esto bueno en este cierre acá también lo que podemos ver es como lo que en verdad se viene entendiendo que Boyce era una persona muy austera que de alguna manera si tal vez incluso permítanme decir así una especie de voto de pobreza en torno a un socialismo de igualdad que igualaba de medio para abajo todo en la Alemania de posguerra bueno acá vemos en esta calidad de autobiografía en esta calidad de esa percepción en torno a lo que Eva Boyce está diciendo porque ella está hablando desde su mirada acerca de Boyce Boyce hasta acá no nos ha dicho nunca que usaba esta ropa de esta manera que se vestía de esta manera que le daba esta importancia más allá de que nos ha contado era una especie de vestimenta de traje de uniforme de trabajador lo que él tenía siempre puesto él nos ha hablado de eso el autor nos ha hablado de eso acá Eva Boyce entra en otro aspecto que hace específicamente a lo autorreferencial en Boyce y a lo autobiográfico de Eva Boyce esa está contándole su percepción de su vida con Boyce continúa diciendo Eva tenía la impresión de que su marido no se sentía bien con la bata de escultor por esto le compraba resistentes pantalones tejanos y cuando un día vio en una tienda de objetos de pesca de Dusseldorf un chaleco de pescador le pareció que esta prenda original que al propio tiempo era práctica no era muy práctico sería la adecuada para su marido y se la llevó orgullosa a casa así llegó Boyce al uniforme que fue típico en él porque cuando vio el chaleco tuvo inmediatamente claro que era como un hecho exprofeso que lo usara estaba dado como para él en lo sucesivo Eva Boyce cosió ella misma todos sus chalecos de pesca y cuidó de que Boyce llevara siempre en uno de los bolsillos un pañuelo de colores un pañuelo de cera bueno acá entonces vemos esto no de lo autorreferencial empezamos a ver la parte interna de la cuestión hemos visto que este uniforme de Boyce tan impresionante por determinista de una posición en torno a una estética que es una poética que es una posición técnica que es una por supuesto determinación política todo esto en Boyce que parece no o hasta ahora nos había parecido a lo largo de esta de esta geografía una especie de formulación de artista vemos que bueno casi fue podría decirse cercano a una casualidad que así arrancara no fue a partir de una idea y de una postura determinista en torno a obra a arte a un aspecto performático sino que fue en torno casi a una casualidad de una elección de Eva Boyce que Eva Boyce dice esto ya vamos a ver a ver si si hay alguna cita de Boyce acerca de esto que dice Eva Boyce pero que dice Eva Boyce esto o sea es ella quien está narrando su versión de los hechos en torno a entrar a eso autorreferencial en Boyce a partir de su versión autobiográfica de la autobiografía de Eva Boyce continúa diciendo el autor de esta biografía se pregunta ¿y cómo llegó Boyce al sombrero a los típicos sombreros de fieltro de Boyce muy sencillo era muy sensible Boyce en la cabeza era una cabeza que era muy era muy sensible digamos su piel y demás esto dice el autor las graves heridas de guerra especialmente las producidas en la caída del avión en Crimea para Boyce fueron la causa de esto de que su cabeza su cuero cabelludo y demás fuera muy sensible había quedado muy sensible después de todo esto y bueno tenía además muy poco pelo dice acá incluso el autor dice además tenía el cabello muy escaso primero llevaba una gorra de algodón continúa diciendo el texto después descubrió que era muy adecuado para él llevar sombrero el número de sombreros que se compró desde el comienzo de los años 60 en adelante es muy considerable sobre todo porque a medida que aumentaba su celebridad aumentaba también el número de ellos como instrumento acá esto que decíamos en algún capítulo específicamente en torno a que muchas veces se ha considerado a Boyce el representante de este socialismo de clase media hacia abajo de esta igualdad de las clases sociales de posguerra y se ha entendido que es significativo de eso una posición que está representada por ejemplo por este atuendo austero constantemente igual de un Joseph Boyce que iba más o menos siempre vestido del mismo modo que parecía incluso parecería siempre es la misma ropa acá vemos que no es siempre el mismo sombrero que hay muchos sombreros que hay mucha cosa que ha pasado con esto y en algún capítulo decíamos que en el último Boyce que es en este tipo de revisiones que no es a partir de la palabra específicamente de Boyce pero seguramente sí de su autorización ¿no? vemos a un Boyce mucho más capitalista que lo que se entiende en él como socialista ¿no? e incluso como también siempre hemos dicho en una en un en un en un desborde del socialismo tradicional digamos esa república alemana a una especie de comunismo teórico ¿no? no hay comunismo de práctica comunística comunista de la Unión Soviética pero sí a un comunismo teórico al que Boyce era afín ¿no? entonces en eso en esa especie de socialcomunismo si me lo permiten Boyce aparece siempre muy muy claramente plantado desde su apariencia y desde su imagen como un ícono ¿no? de cierta igualdad que imponía nivelar de la mitad para abajo digamos ¿no? de lo medio para abajo podríamos decir en términos actuales de lo que entendemos de esa época ¿no? de la clase media para abajo hacia la clase trabajadora de posguerra que era una clase trabajadora pobre ¿no? o sea que tenía muy poco acceso al consumo al consumo de distintos tipos de bienes como por ejemplo la indumentaria ¿no? usaba la gente usaba un uniforme que era muy básico y que era muy económico digamos ¿no? y que además por lo general se lo brindaba el Estado ¿no? Boyce parecería hasta aquí y en lo que hemos venido leyendo en esta biografía era partícipe de toda esa esa manera y ese movimiento social que iba imponiéndose también en esta estética y en estas formas ¿no? como por ejemplo la vestimenta pero acá vemos que no ¿no? que Boyce era mucho más consumista y mucho más en ese sentido ¿no? vamos a permitirnos esta dualidad y esta polaridad porque la está dejando entre líneas el autor ¿no? en algunos capítulos la ha dejado entre líneas sobre todo lo hemos analizado en algún momento que hemos dicho bueno Warhol termina siendo al final de su vida mucho más socialista que capitalista y Boyce termina siendo mucho más capitalista que socialista para ese enfrentamiento doctrinal que ocurrió en términos de la guerra fría en términos de la posmodernidad etcétera ¿no? aquí lo que se puede ver ¿no? es esa vuelta o sea es bueno a ver ¿cuál es el ícono artista Joseph Boyce y qué es lo que pasaba en el interior ¿no? en lo autorreferencial Joseph Boyce ¿no? bueno aquí en el interior referencial dado en este caso por lo que nos cuenta Eva Boyce y lo que nos está diciendo aquí el autor todavía sin mayores referencias vemos que Boyce no era tan de 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 la calidad de obrero de nivel medio para abajo digamos ¿no? no era de la calidad de obrero en términos del socialismo ¿no? de esa masa que se manejaba junta en igualdad de condiciones para salir adelante juntos ¿no? en igualdad de condiciones sino que Boyce estaba en otra situación y hacía de eso uso y muy claramente ¿no? o sea no bastante encubierto bastante enmascarado ¿no? porque no obstante siempre terminaba igualmente pareciendo de esa clase obrera a la que refería y de la cual siempre se sintió representante ¿no? representante en pos de poder él desde lo que sabía y desde lo que era capaz generar ¿no? en esa en esa clase trabajadora en esa clase que tenía acceso a una educación básica y media y en algunos casos en algunas ciudades en algunos contextos a la educación terciaria universitaria bueno él ser quien iba a modificar ¿no? esa educación en torno al arte para que el arte les generara les diera herramientas de creatividad para poder juntos juntes entre todes mejorar la vida del ser humano ¿no? en esta cosa social comunista si me lo permiten nuevamente siempre que digo comunismo tengo que aclarar y quiero hacerlo que se trata de una versión teórica del comunismo ¿no? vemos entonces aquí que bueno eso del 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 mito ¿no? y tal vez incluso del estereotipo Boyce es muy diferente a lo que pasaba en esta realidad interna ¿no? en lo que podemos entender como el autorreferencial de Boyce ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía vuelvo a leer esto esto último ¿no? retomo desde ahí el número de sombreros que se compró Boyce desde el comienzo de los años 60 es muy considerable sobre todo porque a medida que aumentaba su celebridad ¿no? ¿vale? subrasar eso aumentaba su celebridad aumentaba también el número de sombreros que necesitaba digamos o sea con su mismo ¿no? de celebridad y de éxito diría yo que incluso cabe la palabra fama ¿no? lo famoso para esa época ¿no? para los años 70 los años 80 ¿no? era una época de esplendor y de exceso de 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 esta cosa obscena de de exponerse ¿no? en en torno a los objetos de poder que eran esos objetos ¿no? de de indumentaria por ejemplo ¿no? la aparición de las grandes marcas de de alta costura etcétera ¿no? determinan esta no la aparición en el tiempo sino la aparición en los sistemas populares ¿no? determinan esa esa importancia eh Boyce en ese sentido ¿no? juega con esto ¿no? con esto que 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 en Warhol es tan claro ¿no? lo de la fama y lo que implica ser famoso ¿no? como como Warhol decía a los famosos les cuesta mucho ser famoso mucho más que a la persona común le cuesta ser común digamos ¿no? cosa bueno por supuesto dicha por Warhol de una manera absolutamente socarrona y sarcástica ¿no? en este caso bueno Boyce entra entre los famosos del mundo del arte y entra en ese sentido como habíamos visto también en el capítulo anterior en cierto juego de excentricidades que eran propios de los famosos del mundo del arte con los cuales Boyce además en algunos momentos según nos dijeron en el capítulo anterior ¿no? por ejemplo el caso de su participación ¿no? en una muestra individual en el Museo Guggenheim de Nueva York Boyce Boyce usa ¿no? a su favor en torno de un discurso crítico sobre el consumismo y demás usa a su favor la fama y las ventajas de ser un personaje del arte internacional famoso reconocido y uno de los grandes protagonistas además ¿no? de eso que se entendía como el mundo del arte de finales de los 70 a principios de los años 80 continúa diciendo aquí el texto Boyce solía comprar sus sombreros en Londres ¿no? recordemos que Boyce fue muchas veces a Londres esto lo lo ha contado en el capítulo anterior también el autor y los compraba de la marca Stetson ¿no? acá otra vez esto de las grandes marcas de este juego ¿no? que empieza a generarse a través de la noción de la alta costura y demás que ya existía ¿no? ya existía pero que empieza a darse masivamente ¿no? el gran público empieza a tener acceso a la noción de que hay un tipo de vestir un tipo de de manera digamos ¿no? de la gran industria de la moda de la gran industria de la indumentaria que se deriva en otros productos también ¿no? que está accesible al gran público ¿no? que ya no está destinada solamente a mandatarios a reyes a estrellas de cine sino que empieza a estar accesible ¿no? tal vez a partir de esa idea de la parte por el todo es decir tal vez no se pueden comprar el trabajador común no puede comprar ¿no? en torno a esto dicho siempre a la idea de voice ¿no? del socialismo ¿no? no se puede comprar no puede acceder a un traje ¿no? de una tanto en caso un traje para lo que se entendía femenino masculino no se puede acceder ¿no? un hombre una mujer dicho en ese sentido para ese momento no puede acceder a un traje de una primera marca de alta costura pero si tal vez puede acceder a un perfume o algún tipo de otro elemento ¿no? pequeño con lo que siente estar accediendo ¿no? a esa elite que usa esas grandes marcas esas marcas de primera línea en este caso entendido todavía como alta costura ¿no? en ese momento bueno todo eso ¿no? es lo que está en el contexto vale decirlo ¿no? o sea Boyce no compra los sombreros en cualquier lugar los compra en Londres que es una de las grandes capitales de alta costura es una de las grandes capitales de la industria de esta alta costura que se juega en ese momento ¿no? por la estrategia de la parte por el todo de popularizar sus productos ¿no? para generar tanto el vestido de alta costura que usa la estrella del cine como también una pequeña una pequeña botella de perfume que puede comprar accesible cualquier persona digamos ¿no? entre comillas siempre he dicho eso pero que más o menos es accesible a cualquier persona Boyce entonces no compra sus sombreros en cualquier lado los compra en esta capital de la moda que comparten seguramente con algunas otras capitales como París como Nueva York comparten esta especie de primera línea que seguramente también compartía con Berlín aunque Berlín estaba un poco en otra cosa todavía porque tenía este tema ¿no? que fue este gran asunto que fue esta realidad política social de gobierno y de sistema ¿no? de gobernabilidad hasta la caída del muro de Berlín por lo tanto estaba como en otra en otra sintonía ¿no? todo esto en Berlín que es la gran capital del mundo internacional ¿no? de ese momento la gran capital alemana Boyce no compra en Berlín sus sombreros Boyce los compra en Londres ¿no? dice entonces retomo Boyce solía comprar sus sombreros en Londres de la marca Stetson solo se los quitaba en muy contadas ocasiones por ejemplo en el entierro de su galerista Alfred Smela recordamos también ¿no? que hemos hablado mucho de Alfred Smela y de la importancia que tuvo para Boyce en ese día en vez de tejanos y chaleco cuando dice tejanos también podemos entenderlo como el yin ¿no? o sea lo que entendemos es como un yin en algunos casos también es otro tipo de pantalón ¿no? es otro tipo de tela es otro tipo de confección tiene bolsillos tiene otra cosa no más a lo que entendemos como un carpintero como un pantalón de carpintero o algo así ¿no? hay distintos momentos en Boyce pero el yin era esta característica también ¿no? esto que se entiende como tejanos en ese día entonces en vez de tejano y chaleco de pescar el día del entierro de Alfred Schmela Boyce llevaba un traje gris de fieltro para Eva Boyce el sombrero de fieltro era una prenda de Boyce tan íntima que ni siquiera se daba cuenta de que la llevaba puesta un par de veces sacrificó Boyce su sombrero a su arte elaborándolo ¿no? a esto como objeto en torno a algún discurso ¿no? o sea en algunos casos Boyce utilizó el sombrero en alguna obra sacrificándolo digamos o sea no pudiendo utilizarlo más como sombrero continúa diciendo el texto cuando quería provocar o estaba en disposición ¿no? Boyce de ironizar sobre sí mismo solía hacer preguntas acerca de su sombrero para responder que con demasiada frecuencia se había caído y había salido siempre con el tejado dañado ¿no? o sea siempre Boyce bromeaba sobre sí mismo que que no estaba bien de la cabeza digamos ¿no? o sea básicamente eso dicho entre comillas irrisoriamente que no estaba bien de la cabeza y que bueno de alguna manera el sombrero lo que lo que ayudaba era proteger eso ¿no? y que en esa en esa inteligencia de la broma de Boyce bueno estar con el sombrero puesto implicaba que nadie se diera cuenta que estaba bastante loco que había quedado bastante afectado de los accidentes que tuvo en la cabeza y que no era muy de la noción de lo normal ¿no? esta broma que Boyce hacía y que jugaba muchas veces incluso con la pregunta cuando le preguntaban claramente o sea bueno ¿por qué usa este sombrero? o sea ¿por qué? ¿por qué este sombrero? cuando para usted todo tiene tantas implicancias de significado ¿por qué usa sombrero? o sea ¿qué significa el uso de este sombrero? bueno Boyce respondía muchas veces con esta especie de juego de broma ¿no? continúa diciendo el texto a Boyce le agregaba le agradaba cierto lujo a Boyce le agradaba cierto lujo unas veces conducía un Cadillac otras un Lincoln Continental o un Bentley Bentley perdón Bentley ¿no? lo vamos a ver cómo se escribe decía Boyce que apreciaba las cualidades plásticas de su sedán de lujo que por lo demás el último Bentley lo compró de segunda mano por 20.000 marcos uno de sus Cadillacs uno de sus Cadillacs se le incendió delante de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf Boyce era algo despreocupado en lo que respecta al dinero y Eva Boyce recuerda de los primeros tiempos difíciles que al empezar el año tenía que describirle el estado de sus finanzas y que Boyce tomaba entonces regularmente el importe bruto de sus ingresos como la medida del capital con que podía contar que de ello tuviera que descontar también impuestos le tenía siempre muy preocupado el lujo y la escasez los automóviles caros y la modesta vivienda donde vivían en Drakenplatz en Düsseldorf Overcast a donde se mudó el matrimonio desde Cliff en marzo del 61 es decir una vez que se casaron y que que Boyce había salido de la depresión y que es cuando empieza su como hemos visto en esta biografía cuando empieza con su actividad profesional fuerte el año 61 específicamente en su estudio de Cliff tuvo un gran accidente nos cuenta aquí el autor continúa diciendo quiso limpiar un tubo de estufa obstruido perdió el equilibrio y dio con la espalda contra el canto de la estufa de hierro o sea se cayó ¿no? y se golpeó la espalda muy fuertemente continúa diciendo el texto quedó tan magullado que todo sobre todo en un riñón o sea se golpeó muy fuerte ¿no? en un riñón y quedó muy afectado que ahora más tarde tuvo que ser llevado a un hospital de Düsseldorf al regresar a su casa Boyce puso una bombilla roja en una pared de su gran salón comedor y dijo siempre hay que estar despierto a esto lo comentó refiriéndose a esta perpetua lámpara era algo que le recordaba que había que prestar atención los muebles de la sala de estar continuaban diciendo aquí el autor ¿no? de la sala de estar de la casa de Boyce eran mesa sillas diván un televisor una enorme nevera una enorme heladera un hogar o sea un estufo hogar un armario monumental procedente del taser del arquitecto de estilo modernista Olbrich de pulido nogal caoba y ébano en los numerosos en los numerosos cajones de aquel hermoso armario se guardaban primeramente biberones ropa blanca y vajilla luego Boyce lo usó a este bonito mueble para depositar sus dibujos y documentos diversos ¿no? como una especie de planero la alfombra de esta sala estaba hecha de pieles de vaca cocidas en este aposento Boyce no sólo trabajaba discutía telefoneaba sino que además comía con su familia y a menudo también con sus invitados le gustaba mucho cocinar sus platos favoritos eran las lentejas y las habas también encontraba estupendo el jamón de parma era bastante entendido en setas y especias con las que preparaba platos exquisitos esto ya lo hemos visto ¿no? un Boyce que desde muy muy chico ¿no? desde siendo un post adolescente un jovencito gustaba ya de cocinar ¿no? y deleitaba a quienes le acompañaban siempre con su cocina ¿no? sofisticada en aquel momento dicha todavía con muy pocos elementos por ejemplo en el contexto de la guerra ¿no? una especie de cocinero mago que con muy pocos elementos generaba algo muy impresionante digamos ¿no? un poco también como lo dijimos esta idea ¿no? de la reproducción de los panes ¿no? esta idea de la transformación de pequeñas cosas en manjares o en abundancia ¿no? recordemos también el hecho de que cuenta ¿no? hemos leído aquí en esta biografía cuenta el biógrafo y también ¿no? va confirmando los Boyce de alguna manera en sus impresiones sobre la guerra que en el último año de la guerra cuando él estuvo ya habiendo finalizado la guerra ¿no? que estuvo digamos en ese interino en que terminaba entre que había que estaba la guerra y que Barra terminaba la guerra Boyce estuvo prisionero junto con otros compañeros del servicio militar nazi estuvieron presos por los ingleses en una especie de lugar donde la principal función era que murieran digamos ¿no? este lugar lo que hacía era no darles de comer en general les daban muy poco de comer y Boyce salía ¿no? al exterior de esta especie de de pabellón rodeado digamos ¿no? área de pabellón ¿no? donde estaban todos los presos ¿no? a los cuales se quería de alguna manera exterminar ¿no? como parte todavía de la guerra vale decir que esto dicho sin ninguna moralidad por fuera de la estrategia de la guerra de la segunda guerra mundial en este caso Boyce se salía al exterior ¿no? buscaba cuenta que buscaba algunas hierbas algunas este algunas hojas que encontraba ¿no? de las plantas que estaban por ahí y con esto cocinaba ¿no? y con esto de alguna manera salvó la vida salvo primero su vida y salvó la vida de muchos otros que que estaban destinados a morir de hambre ¿no? o sea esa era la idea así que Boyce siempre fue no solamente un gran cocinero sino también un gran transformador en torno a los elementos una especie ¿no? de de alquimista de los elementos básicos en alimentos y sobre todo en nutrientes ¿no? por supuesto acá están hablando está hablando ¿no? el autor de algo mucho más relajado que eso pero vale recordarlo ¿no? entonces continúo retomo aquí el texto que dice era bastante Boyce ¿no? Boyce era bastante entendido en setas y especias con las que preparaba platos exquisitos en el patio interior detrás del cuarto de estar de su casa plantó y cuidó Boyce numerosas plantas mediterráneas pequeños granados o sea pequeñas plantas de granada pequeños limoneros mirto laurel consideraba este jardincito como un homenaje a Italia especialmente a la querida ciudad de Nápoles ¿no? hemos visto en el capítulo anterior específicamente y en otros capítulos la gran relación afectiva amorosa apasionada que tenía con Nápoles con Italia en general pero con Nápoles en particular incluso continúa diciendo el texto para Eva Boyce era el Boyce en toda regla una persona equilibrada y tranquila de continuada alegría terrible algunas veces dice Eva Boyce nunca estuvo sujeto su humor a altibajos nunca refunfiaba contra el tiempo atmosférico y dice Eva Boyce cualquier tiempo que haga es bueno decían Hans Van der Grinten se refirió a sí mismo a su amigo a la actitud positiva de Boyce ante la vida que era constante era un cómico de situación se divertía a costa de otras personas aunque sin malicia también esto hemos visto que no obstante a veces se pasaba del límite y desde el otro lado del límite se burlaba de las personas ¿no? claramente continúa diciendo el texto sabía recitar maravillosa maravillosamente por ejemplo sabía recitar Boyce maravillosamente por ejemplo hiciste aquí una de las cosas que recitaba maravillosamente que era Anna Blume Anna Blume poesía de Kurt Schuiters por ejemplo de Kurt Schuiters perdón el artista Kurt Schuiters gran artista también del tiempo de las guerras que bueno fue también una referencia clara de cierto tipo de dadaísmo de cierto tipo de de autoexpresión en artes ¿no? en la libertad total de lo institucional y que bueno tuvo como gran ejemplo de eso ¿no? la intervención de su propia casa a la que fue transformando en una gran obra de arte ¿no? con su vida adentro todo siendo un obrar enorme ¿no? muy muy este muy innovador para el momento y también muy muy un precedente muy claro para Beuys ¿no? está bueno en este caso que se lo nombre que acá por fin se nombra algo más ¿no? de lo que pasaba en ese contexto de esa de esa zona ¿no? que donde estaba Dusseldorf y demás ¿no? que era una zona que no era solamente con Alemania sino era con otros países otras ciudades donde pasaban estas cosas donde existía un Cursuiters ¿no? u otras cosas ¿no? que no se han nombrado claramente como la Bauhaus u otras cosas ¿no? que existieron incluso habiendo sido no obstante Beuys muy joven todavía pero que estaban ahí ¿no? bueno esta casa paradigmática de Suiters destruida además por la guerra ¿no? o sea destruida en la segunda guerra mundial destruida por completo digamos ¿no? y muertos Suiters también ¿no? era un placer dice Van der Grinten oírle recitar esto ¿no? por ejemplo Anna Bloom esta poesía de Kurt Suiters siendo adolescente continúa diciendo el texto Beuys había aprendido a tocar el violonchelo y el piano sabía muchas canciones populares y las cantaba a pleno pulmón sobre todo en viajes en automóvil algo largos ¿no? cuando hacía viajes largos le gustaba cantar estas canciones populares ¿no? a gritos o sea cantaba los gritos canciones populares del momento lo hemos visto lo hemos visto también ¿no? hay algunos videos de esto que son realmente muy divertidos porque bueno Beuys tenía un humor que era cuando no era socarrón y de alguna manera agresivo ¿no? en torno a la burla era un humor realmente muy amable muy muy educado ¿no? y muy divertido resultaba todo o sea era un tipo que cuando estaba relajado y demás era muy divertido ¿no? más allá de que además era esto un tipo triste que siempre como dice Eva Beuys estuvo muerto ¿no? o sea después de la guerra después de los incidentes y específicamente la caída del avión en Crimea es que bueno Beuys está más allá ¿no? de la vida y la muerte en todo caso es eso ¿no? está viviendo otra una experiencia que va más allá ha estado vio la muerte de frente y sintió el frío de la mano de la muerte ¿no? que lo agarró para llevarlo y lo soltó para dejarlo ¿no? como también dice Beuys en algún momento ya vamos a ver esos textos que son maravillosos pero vale decirlo acá ¿no? Beuys sabía del valor que tenía cada día de su vida no en torno a una sobrevaloración de la vida o a una sobrevaloración de la muerte sino en torno a una experiencia de posibilidad ¿no? cada día de su vida era una posibilidad de cosas y eso lo hacía feliz ¿no? más allá de que era un tipo eternamente nostálgico y triste también ¿no? pero podía convivir con todo eso y estas cosas que pasaban ¿no? en los viajes de auto en los viajes que hacían en auto o viajes largos y que cantaba los ritos estas canciones populares bueno son realmente muy divertidas hay algunos materiales al respecto ¿no? y Beuys además canta canciones que uno no podría imaginar que estaban dentro del repertorio de las cosas que a Beuys le interesaban ¿no? canciones de rock and roll o canciones que bueno eran para esta ideología de Beuys sonaban muy capitalistas digamos ¿no? más allá que bueno el rock and roll era un género muy de protesta también en ese momento pero en el primer momento digamos de la de la recurrencia al rock and roll que fue a finales de los años 60 continúa diciendo entonces este texto en los años 60 poseía Beuys un viejo piano de cola en el que solía tocar cuando estudiaba Bellas Artes en Düsseldorf frecuentaba en ocasiones también la asociación Bach Bach y pasaba las hojas de la partitura a los violoncelistas en realidad Beuys hacía siempre exactamente aquello que nada esperaba de él le agregaban le agradaban perdón las actitudes principescas hablaba incluso del orgullo del escultor y luego disfrutaba con su mujer bebiendo en talleres en sus lugares digamos de trabajo entalladas copas de cristal agua clara del grifo Beuys dice dice su esposa Eva siempre tuvo varios caminos siempre convivió con muchas cosas que pueden parecer contradictorias o paradójicas y siempre encontraba eso esas paradojas una salida dice Eva Beuys era como un campesino astuto lo define así la traducción era este campesino astuto este campesino que sabía encontrar la vuelta a las cosas y creo que por eso también amaba tanto Italia porque justamente los italianos tenían esa capacidad que en cierta forma el conservadurismo alemán no tenía porque bueno Alemania venía antes de la guerra en una situación bastante mejor que lo que había atravesado Italia y Italia había tenido que arreglárselas o sea habían aprendido a arreglárselas con lo que tenían para lo que sea y entonces en ese sentido bueno Beuys se sentía muy atraído a esa cultura como él dice cuando llegaba a Italia se sentía que llegaba a su casa específicamente por esto porque en Italia la cosa era un poco así como de cierta astucia de arreglársela con lo que había para hacer lo que se necesitaba y en Alemania estaba más estructurado eso todavía no fluía eso se frustraba más algunos proyectos algunos planes se frustraban cuando no estaba lo adecuado para llevarlos a cabo si no estaba lo adecuado se descartaban en Italia sin lo adecuado se hacían lo mismo se hacían igualmente con lo que sea y Beuys un poco lo que hacía y como vivía era de este modo con lo adecuado funcionando para lo que necesitaba y cuando no estaba lo adecuado para lo que necesitaba usaba lo que estuviera a mano y lo hacía funcionar igual voy a volver a leer aquí esto retomo para continuar porque leí ahí algo que leí mal digamos y estaría bueno leerlo bien decía entonces a Beuys le agregaban las actitudes principescas hablaba incluso del orgullo del escultor y luego disfrutaba con su mujer bebiendo entalladas copas de cristal agua clara del grifo Beuys dice perdón ahí también el error Beuys dice su esposa Eva siempre tuvo varios caminos siempre encontraba una salida era como un campesino astuto Beuys continúa diciendo el texto encontró el paraíso como padre de familia o sea ser padre de familia para él fue una bendición fue el paraíso a esto lo afirma Eva Beuys siempre quiso tener familia y fue feliz con ella dice también Eva Beuys su lema era yo hago lo que hago y siempre intento incorporar a su familia en esta certeza de su hacer ¿no? o sea Beuys decía esto yo hago lo que hago y a eso ¿no? que hacía y que era lo que desde ahí definía quien él era ¿no? quien era él a eso siempre intentó incorporarle en torno ¿no? a su familia una especie de certeza de ese hacer ¿no? se intentó educar así a sus hijos y conformar así su familia ¿no? y y y a eso no incorporarle la familia o sea en el arte siempre intentó incorporar a su familia ¿no? esto es lo que dice Eva Beuys el autor hasta ahora no hemos visto en esta biografía en 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 alguna rara excepción que se refiere a Beuys una vez muerto la aparición de sus hijos ¿no? de su hijo Wenzel y de su y de su esposa Eva en en la documenta ¿no? cuando eh inauguran la documenta eh con con la plantación del último roble del proyecto de los siete mil robles ¿no? pero de otra manera no hemos visto todavía eh en esta biografía de manera importante que haya aparecido la la familia de Beuys en el obrar de Beuys ¿no? o sea esto que están diciendo aquí es vuelvo a lo mismo una cosa hacia adentro una cosa en la vida privada una cosa que están revelando en torno ¿no? a esa idea de 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 lo que bueno suponemos a partir de la voz ¿no? de Eva Beuys y del autor de esta biografía le pasaba a Beuys ¿no? en torno a a su vida privada digamos ¿no? vida privada que aquí ya se está usando para determinar una posibilidad de obrar ¿no? o sea volvemos a lo mismo esta idea de lo autorreferencial como eje de la producción arte que bueno va a ser uno de los principales modos de generar sentido disciplinal en el arte contemporáneo siguiente ¿no? el arte contemporáneo después de esta posmodernidad regida por Warhol y Boyce según lo que venimos viendo dice este autor entonces Boyce decía yo hago lo que hago y siempre intento incorporar esto a su familia y a su familia en esta certeza de su hacer y se quedaba pensativo cuando su familia no lo entendía en ese hacer y por eso lo interrogaba incluso lo atacaban ¿no? o sea su familia era muy crítica porque Boyce bueno sobre todo era muy crítica y esto también lo podemos leer en otros textos ya lo vamos a ver más adelante en otros textos que vamos a leer en otros libros Eva Boyce era muy crítica ¿no? esa veía el riesgo veía el riesgo y bueno una época también muy machista ¿no? con una un patriarcado digamos que era esa familia y bueno esa veía el riesgo veía riesgos grandes que Boyce corría y que no solamente determinaban riesgos para su vida propia para la vida de Boyce sino que determinaban riesgos muy fuertes muy grandes para la familia entera digamos y Eva Boyce era muy crítica y era muy dura con las críticas ¿no? era muy dura sus hijos también pero sus hijos de una manera menos yo diría que contundente ¿no? más allá de lo que acá se dice continúa entonces diciendo que continúa diciendo el autor de esta biografía retoma ahí entonces yo hago lo que hago y siempre intentó incorporar a su familia en esa certeza y esa certeza a su familia respecto a su hacer y se quedaba pensativo al respecto de esta intención ¿no? de incorporar esto a su familia y su familia a esto se quedaba pensativo cuando su familia no lo entendía y en relación a no entenderlo lo interrogaba ¿no? le preguntaba incluso lo atacaba continúa diciendo el texto lo que son vacaciones nunca las tuvo pero a menudo llevaba consigo a su familia de viaje incluso al extranjero en 1975 estuvo en Kenia con su mujer y el fotógrafo publicitario Charles Wilp de Düsseldorf ¿no? conocido sumamente conocido ¿no? reconocido fotógrafo publicitario Charles Wilp de Düsseldorf habían de ser en este caso ¿no? aquí en Kenia diez días habían de ser diez días de verdaderas vacaciones pero de ello no resultó nada naturalmente dice el autor ¿no? porque fue terrible o sea resultó una experiencia terrible Boyce con el cráneo rasurado solo con un bañador posó en la playa para Wilp y escribió signos rituales en la arena solamente escribió acción y nada más esto ¿no? esto fue en enero de 1975 a comienzos del verano sufre Boyce su segundo infarto cardíaco 75 ¿no? ya el segundo infarto tiene que descansar varios meses luego de eso pero después de que se repone de ese infarto no se cuida ¿no? dice el autor se le extirpa quirúrgicamente el vaso y el riñón ¿no? esto ya lo habíamos visto también en relación a la a la guerra ¿no? o sea la guerra deja en voy secuelas que ya nos ha contado el autor implica esto ¿no? que se le se le extirpa el vaso se le extirpa un riñón ahora nos está contando esto ¿no? o sea Beuys tenía un cuerpo realmente afectado por su paso por la guerra y era de ahí la afección ¿no? algunos autores han intentado buscar otras razones y es muy comprensible ¿no? las fuentes y queda muy claro que hay posibilidades pero es absolutamente determinante los datos son determinantes los datos para hacernos una idea de que en verdad lo que a Beuys le pasó en el cuerpo las afecciones que tenía en el cuerpo las enfermedades que atravesó los infartos y demás todo de alguna manera diría yo que muy directa tuvo que ver con su participación en la guerra ¿no? como cuerpo y su participación tal vez subliminal pasiva como mente y espíritu ¿no? o sea su mente y su espíritu fueron muy afectados para mal en la guerra ¿no? y esto generó bueno muchas situaciones de luego ¿no? después de la guerra después de haberse recuperado de la depresión y demás bueno la depresión fue una también afección después de la guerra después de todo eso bueno esta esta afección de mente y espíritu fueron generando muchas muchas situaciones que terminaron en enfermedades son distintas cuestiones ¿no? de salud de Boyce en un cuerpo y mente muy muy siempre afectados yo diría que dolidos ¿no? constantemente por la experiencia de la guerra muy traumatizado ¿no? un cuerpo netamente traumatizado aunque Boyce como ser humano un resiliente un cuerpo que no no se recuperó nunca digamos continúa diciendo entonces el texto aquí ¿no? de esta biografía vuelvo a retomar dice entonces esto era en enero de 1975 a comienzos del verano sufre Boyce un segundo infarto cardíaco tiene que descansar varios meses pero después no se cuida aparte de todo su cuerpo está debilitado por las lesiones se le extirpa quirúrgicamente el vaso y el riñón le atormentan unos trozos de metralla tiene dolores de cabeza molestias en las piernas se castiga a sí mismo con estar mucho tiempo de pie en las acciones acciones entre comillas sus ojos miran a veces como paralizados después de su caída creyó durante semanas que se había quedado ciego ¿no? de esa caída en Düsseldorf perdón en Clef cuando deciden mudarse a Düsseldorf ¿no? la caída arreglando limpiando ese conducto de la estufa aquí bueno vale también ¿no? subrayar algunas cosas ¿no? esto de que lo atormentan unos trozos de metralla ¿no? bueno claro Boyce tiene en su cuerpo no solamente las lesiones las cicatrices y lo que eso implica ¿no? psíquicamente y el trauma y demás sino que tiene literalmente pedazos ¿no? de de los ametrallamientos permítanme esa expresión no está bien dicho pero ¿no? de los ametrallamientos ametrallamientos que había sufrido o sea de los acribillamientos ¿no? de los que había sido parte como 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 la persona que recibió los tiros las balas ¿no? y esas balas que habían ingresado en su cuerpo todavía estaban ahí digamos ¿no? parte de eso todavía estaba ahí continúa diciendo el bueno perdón vale decir también ¿no? que otros biógrafos lo ven muy exagerado a Boyce ¿no? muchas veces incluso se burlan o sea hay cierta burla ¿no? que creo se permiten también con un respeto en torno a la socarronería y a cierta calidad de burla que también Boyce hacía de sí mismo ¿no? no obstante creo que yo creo yo que muchas veces se lo así como muchas veces se lo tilda de nazi por haber participado de las fuerzas armadas ¿no? hitlerianas sin reconocer ¿no? la palabra de Boyce en ese sentido que si bien fue poco o sea dijo poco pero dijo suficiente ¿no? fue clarísimo y sin reconocer toda la documentación que existe al respecto en torno a que Boyce no quería ir digamos fue obligado porque esto era un servicio militar obligatorio y Boyce intentó escaparse ¿no? de hecho en el evento de Crimea se queda con la tribu de los tártaros tratando de escapar tratando de no volver a la guerra si no fuera que si no hubiera sido que lo encuentran las mismas fuerzas alemanas ¿no? que están por esa zona y lo encuentran entre esta tribu y lo rescatan entre comillas pero yo creo que Boyce no hubiera querido ser rescatado Boyce quisiera haberse quedado ahí y no volver a la guerra ¿no? a la que además después de ser rescatado y de ser medianamente curado en un hospital es casi castigado por ser siempre un rebelde y por estarse sublevando siempre ¿no? y no respetar los códigos de la guerra y los códigos militares bueno es castigado volver a la guerra volver al frente de lucha cuando aún todavía no estaba 100% recuperado de ese accidente de aviación en Crimea ¿no? cuando Boyce lo tilda ¿no? de nazi por haber participado de las fuerzas armadas hitlerianas y haber sido parte de la lucha ¿no? de la guerra que se dio en la segunda guerra mundial o como la segunda guerra mundial siempre se deja muy de lado esto ¿no? y los documentos insisto las herramientas que tenemos documentales ¿no? para ir comprendiendo que Boyce estuvo obligado que cuando se quiso ir entendió que los que se iban por lo general desaparecían o el propio ejército las propias fuerzas armadas nazis los mataban ¿no? o sea de las fuerzas armadas nazis que era obligatorio participar porque era servicio militar obligatorio a las fuerzas militares alemanas ¿no? del momento según el gobierno del momento que era Hitler Boyce sabía que cuando alguien se negaba a eso o participando de repente se iba bueno eso lo más seguro era que implicara que las mismas fuerzas alemanas los mataran ¿no? mataran a quien desertaba o los hacían desaparecer ¿no? porque por lo general además los que se iban eran porque tenían una posición crítica ¿no? entonces para evitar cualquier tipo de filtración o cualquier tipo de diversión crítica hacia adentro de las fuerzas militares a los que se iban que se escapaban que desertaban los mataban para no correr riesgos digamos en ese plan macabro terrorífico ¿no? que fue ese nazismo en la segunda guerra Boyce lo sabía y Boyce intentó hacerlo de algún modo y supo de ese rigor supo de riesgo y cuando le tocó la posibilidad entre comillas en Crimea se dio cuenta que que también ahí tuvo que pagar la consecuencia de no haber vuelto ¿no? de que una vez entre comillas recuperado del accidente prefirió quedarse y no salir y buscar a las fuerzas armadas y regresar ¿no? sino que si no lo encuentran Boyce nunca hubiera regresado ¿no? y cuando lo encuentran se dan cuenta de eso se dan cuenta que estaba lo suficientemente ya recuperado como para para haber ido a buscar de nuevo a las fuerzas militares y haberse reincorporado y que Boyce prefirió quedarse y sobre ese tipo de cosas es sobre lo que se toman ¿no? después las represalias y se y se lo se lo reenvía ¿no? al campo de batalla estando todavía sin recuperarse donde además inmediatamente sufre otra vez ataques y su cuerpo sufre otra vez de lesiones concretas ¿no? y de estar al borde de la muerte otra vez sumado a eso además después viene entre otras cosas que pasaron ¿no? con los mismos las mismas características sumado a eso bueno queda prisionero ¿no? de guerra al final de la guerra donde sufre esta hambruna esta situación de dejarlos morir ¿no? como prisioneros de guerra como parte insisto de la estrategia de guerra sin culpar a nadie de nada en particular ¿no? todos haciendo lo mismo o sea estrategia de guerra juegos de la guerra desastres horrores de la guerra que bueno vivían estas personas que como boys muchas seguramente no estaban de acuerdo ni con la guerra ni con participar en la guerra ni nada que se les parezca ¿no? pero estaban obligados a hacerlo entonces a boys muchas veces se lo ve como insisto se lo tilda de nazi o se tilda de que no fue claro de hablar de eso ¿no? no fue claro de defenderse acerca de eso pero no se no se comprende el el contexto donde se da ese silencio de boys ¿no? y en ese sentido también muchas veces a boys se lo entiende como muy pretencioso ¿no? como que pretende que se comprenda ese silencio por ejemplo cuando él sabía que no era tan fácil que acerca de semejante cuestión con el silencio alcanzara ¿no? pero boys era un niño mimado desde el comienzo de su carrera artística y bueno él jugó con eso ¿no? jugó con que bueno piensen lo que piensen total claramente va a quedar definido la clase de artista que soy que va a tapar todo digamos ¿no? bueno en algunos casos lo logro y en otros casos no porque hay personas que siguen incluso dentro de teorías socialistas ¿no? de la actualidad podríamos decir esto que entenderíamos hoy como socialismos o como algunas versiones que vienen de ahí ¿no? o de los comunismos teóricos siguen preguntándose y de alguna manera recriminándole a boys que no habló ¿no? que no dijo claramente qué pasó sobre su participación en las fuerzas militares nazis bueno un error creo yo ¿no? un error un error de contexto y de y de la documentación existente ¿no? un error con una premeditación a cierto grado moral ético de culpa que no que digamos que no suma ¿no? no suma en nada eso ni para bien ni para mal no suma es como un neutro ¿no? es algo absolutamente inútil en ese mismo sentido bueno también ¿no? estas estas especies de críticas que se le hacen ¿no? como un un boys muy pretencioso y muy caprichoso y muy exagerado se dan se dan también a este tipo de cosas como bueno una caída que sufre un accidente digamos bueno no 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 quedó ciego ¿no? como esa especie de bueno no es para tanto tampoco quedó ciego exageró con sentir que estaba ciego durante semanas después de la caída y de que se golpeó la espalda con la estufa digamos en su casa bueno eso también es ver fuera del contexto y de una manera muy sesgada y yo diría que muy pobre las posibilidades de de boys y de su discurso en todo sentido ¿no? o sea boys no está jugando boys si bien sabemos ¿no? era caprichoso era con sentido tenía una una especie de soberbia constante con todo y también por supuesto actuaba de una manera sin reglas ¿no? también actuaba impunemente de manera constante ¿no? pero no obstante estas cosas son así no como verdad o en verdad sino en lo verdadero digamos lo que importa es eso lo que importa es eso creo yo a la hora del legado y a la hora de lo que podemos sacar en limpio ¿no? o sea sacamos en limpio que boys no hacía las cosas porque sí ni siquiera sus caprichos o lo que fuere digamos ¿no? boys estaba siempre como enroscado ¿no? en algo que iba mucho más allá de lo presente mundano común más allá que él era una persona acá lo estamos viendo claramente ¿no? bastante mundano y común en muchos aspectos pero cuando boys dice esto ¿no? que después de la caída creyó nos dice aquí el autor ¿no? creyó que durante semanas estaba ciego ¿no? durante semanas después de la caída creyó que estaba ciego cosa que no fue así ¿no? pero ¿qué es esto de que creyó que estaba ciego? bueno creó que estaba ciego ¿no? el creer en boys era crear digamos el yo creo ¿no? de creer crear boys creyó que estaba ciego porque se creó ciego pero porque esa ceguera por ejemplo fue lo que le permitió mudarse finalmente a Düsseldorf digamos por ejemplo ¿no? entonces es mucho más complejo siempre vale decir esto porque entonces acá es donde también vemos cómo se se nexa este final de la posmodernidad que se está dando superpuesto con el primer arte contemporáneo ¿no? ese primer arte contemporáneo que está todavía sujeto a ciertas reglas de definición de lo que es el arte en la posmodernidad y que todavía se puede hablar de obra de arte ¿no? y de esto que empieza a ser en la contemporaneidad en el arte contemporáneo como obrar de artista ¿no? es esta cuestión de la autorreferencialidad que va hacia esta profundidad porque también cuando se dice ¿no? que el arte contemporáneo es netamente un arte autorreferencial muchas veces eso se toma como un arte caprichoso ¿no? como un arte del capricho y eso no es así no en todos los casos habrá casos que por supuesto sí ¿no? como hay casos de artistas modernos postmodernos y hoy postcontemporáneos ¿no? que como en la contemporaneidad en el arte contemporáneo bueno son fueron artistas de capricho digamos bueno pero eso es una cosa y generalizar una etapa del arte ¿no? del arte contemporáneo lo que llamamos arte contemporáneo desde el año 90 hasta el año 2007 1990-2007 caracterizarla que en que la autorreferencialidad se transforma ¿no? en una especie de sinónimo de capricho bueno es un error también ¿no? o por lo menos es algo muy propenso a errar en un sentido en que no están dadas las cosas realmente para bien digamos eso es otra vez algo inútil digamos no tiene sentido ¿no? Boyce aquí entonces en este tipo de cosas está hablando de lo autorreferencial o sea no lo está diciendo él lo están diciendo en este caso su familia o el autor ¿no? pero está están tocando este tema ¿no? de la autorreferencialidad como eso que ya no era referido a la vida del artista sino era referido al autorreferencial del artista que es distinto ¿no? por eso ahí cuando se está dando el solapamiento del final de la posmodernidad y el comienzo del arte contemporáneo es donde más difícil se hace esta diferenciación de arte y vida que era este paradigma ¿no? de Boyce por ejemplo en los finales de los años 50 a los 60 a los 70 ¿no? arte y vida aquel paradigma también ¿no? representativo si se quiere del arte del arte postmoderno y esto que empieza a ser arte biográfico que no es arte perdón este referido a la autobiografía ¿no? que no es lo mismo que arte y vida porque arte y vida es una situación que se da sin registro digamos ¿no? se da en un continuo y lo biográfico en torno a lo autobiográfico del arte contemporáneo se da a partir de los registros de esos de esos expuestos como obras entonces la diferencia es esa por eso también Warhol y Boyce si bien son los grandes representantes del arte postmoderno también son la punta que del arte postmoderno entra literalmente sobre el arte contemporáneo y que los hace también artistas contemporáneos durante un tiempo digamos ¿no? porque hay muchas cosas que Warhol y Boyce hicieron que son netamente arte contemporáneo no son arte postmoderno ¿no? son esas cosas en donde pudieron traspasar el límite de arte y vida a una noción de autopercepción ¿no? en torno a eso autobiográfico a esa vida vivida desde el arte para el arte como recurso para volver a nutrirse en la vida siendo arte digamos ¿no? pero esa no es vida y arte es arte solo arte con una enorme cuota central dínamo de autobiografía lo anterior si fue arte y vida ¿no? o arte-vida esta noción de bueno muchísimos artistas postmodernos ¿no? muchos artistas postmodernos de nuestro arte como también de la música de la arquitectura de las letras de la literatura de la poesía de la filosofía etcétera ¿no? bien continuemos leyendo ya para ir accediendo al final ¿no? de este capítulo y al final de alguna manera al cuerpo más fuerte ¿no? de esta biografía y luego bueno vamos a terminar ¿no? de cerrar todo esto todo este juego biográfico con este requiem ¿no? que nos presente el autor como como una especie de extra continuo continúa diciendo vuelvo entonces a a retomar ¿no? vamos a volver a leer este párrafo esto era en enero de 1975 a comienzos del verano sufre hoy su segundo infarto cardíaco tiene que descansar varios meses pero después no se cuida aparte de todo su cuerpo está debilitado por las lesiones se le extirpa quirúrgicamente el vaso y el riñón le atormentan unos trozos de metralla tiene dolores de cabeza molestias en las piernas se castiga a sí mismo con estar mucho tiempo de pie en sus acciones durante sus acciones sus ojos miran a veces como paralizados esto después por ejemplo de su caída cuando creyó durante semanas que se había quedado ciego tiene afecciones en el pulmón posteriormente además se le añade una inflamación del tejido intersticial pulmonar y aquí dice Boyce el rey está sentado en la herida así se revisa y se se refiere Boyce a sí mismo el rey está sentado en la herida cuánto tiempo se pregunta el autor cuánto tiempo el autor de la biografía cuánto tiempo podrá todavía alimentarse del derroche de energías el rey esto lo dice el autor comentando algo que Boyce se preguntaba también si el rey está sentado en las heridas cuánto tiempo podrá todavía alimentarse del derroche de energías este rey herido sin embargo continúa diciendo el texto Boyce había intentado descubrir un lugar donde pudiera regenerarse lo encontró extrañamente no en su amada Italia sino en las proximidades desde la ciudad holandesa de Limburg en un terreno de 24.000 metros cuadrados que Boyce y su mujer compraron en 1975 24.000 metros cuadrados allí había sólo una casa en bastante malas condiciones y en el transcurso de los años hubo que hacerle muchas reparaciones para Boyce esto era en realidad una isla donde sin que nadie lo molestara podía trabajar en la naturaleza y con la naturaleza cultivaba varias clases de lechugas y plantó todavía un año antes de su muerte muchos árboles guincos y algunas plantas exóticas por ejemplo quería tener allí un jardín botánico este proyecto que siempre estaba en Boyce desde niño esa afición esa especie de de gusto de placer por los jardines botánicos por los zoológicos por toda esta posibilidad que bueno Boyce fue abriendo en torno al respeto a la tierra a los animales a otros formatos pero que desde niño le interesaba en ese sentido el zoológico el circo el jardín botánico y que bueno fue abriendo estas otras versiones más respetuosas de los derechos de los animales de los derechos de la tierra y que bueno era su plan yo diría que su plan de vejez tener esta casa esta especie de inmensa chacra donde bueno iba a generar esto su propio hábitat y lugar en el mundo natural para poder vivir en tranquilidad con ese intercambio con la naturaleza esto se pudo dar un corto tiempo y lamentablemente bueno Boyce falleció antes de poder darle a eso mayor forma vamos a leer otros textos aquí dentro de esta colección de libros que es la biblioteca Fabio di Camosi custodiada guardada protegida por la fundación La Bomba de Miel vamos a leer otros libros entre ellos uno que se llama Boyce Boyce o sea la voz de Boyce en el que revisan ¿no? revisa una de sus grandes podríamos decir una de las grandes mujeres que lo apoyó ¿no? en muchos sentidos y de muchas formas revisa a Boyce en Italia trabajando con la naturaleza y en la naturaleza en un proyecto muy realmente interesante ¿no? más allá de que el libro no termina de ser tal vez tan categórico en algunos aspectos es difícil de dar de tomarlo incluso en algunos parámetros muy en serio digamos es el libro escrito casi por una fanática por una grupi digamos pero es interesantísimo ver cómo Boyce tenía esta relación de trabajo con la naturaleza que seguramente era lo que estaba planteando proponiéndose hacer en esta chacra en la que vivía y en la que vivió hasta su muerte en estos últimos años igualmente fueron muchos años porque nos está contando aquí el autor que fue en 1975 o sea más o menos 10 años por decir de algún modo bueno vivió Boyce ahí entre una cosa y otra ¿no? porque la casa necesitaba muchas reparaciones no siempre pudieron vivir y demás y no Boyce tuvo tiempo hasta el último tiempo de su vida hasta el último momento de su vida los últimos años en realidad ponerse ¿no? a trabajar ahí Boyce viajaba mucho estaba constantemente en movimiento y no podía dejar eso hasta un tiempo antes de su muerte que pudo empezar a relajarse bajar un poco ese nivel de exigencia y bueno se venía ese proyecto en esa chacra ¿no? que se se lo relaciona mucho con este proyecto que hizo ¿no? con la naturaleza en Italia porque es un proyecto que seguramente iba a ir por esa línea de trabajo iba a seguir desarrollando esa línea de trabajo de una manera mucho más personal aunque en Italia fue muy personal ya lo vamos a ver y que bueno en ese libro llamado Boyce Boyce o sea la voz de Boyce bueno están también sus seguidores quienes fueron sus discípulos quienes estuvieron con él trabajando ahí ¿no? que también bueno aportan ciertas ideas cuentan un poco de cómo es esto de ser un seguidor de Boyce de haber trabajado con él de haber estudiado con él de haberse formado con él y de alguna manera haber empezado a experimentar obrares en artes con él ¿no? bueno insisto es un libro que tiene cierta cosa ¿no? muy de groupie o de fanáticos que cuesta un poco en lo objetivo que uno trata de buscar leer ¿no? pero es algo que nos va a servir en algún punto de interés no sé si leeremos todo el libro es realmente un libro muy extenso es muy probable que leamos algunos capítulos que nos sirvan ¿no? para eso es un libro que además esté en inglés vamos a ver cómo hacemos estas lecturas bien vamos entonces a continuar ya para ir cerrándonos este capítulo y por supuesto terminando ya con la lectura de esta biografía nos queda el final el cierre digamos extra el cierre extra pero ya aquí damos por cerrado creo yo el cuerpo del texto biográfico en sí Eva Boyce dice lo siguiente un día Boyce cae del tejado de la casa de campo no perdón vuelvo a leer perdón 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 estoy leyendo mal entonces continúa diciendo el autor continúa diciendo el autor Eva Boyce dice lo siguiente un día cae del tejado de la casa de campo una cría de gorrión todavía implume o sea apenas recién nací Boyce da instrucciones a Eva sobre lo que tiene que hacer para que ese pajarito sobreviva así ella lo cuida lo meten en una jaula y el gorrión se salva crece y entonces llega el momento de darle la libertad ¿qué ocurre? el gorrión vuelve hacia Boyce que está trabajando en el campo y se le posa sobre la rodilla esto se repite durante tres días hasta entonces no desaparece el gorrión o sea una vez curado liberado de su encierro dado la libertad el gorrión por tres días está con Boyce no se aleja de Boyce se le posa en su rodilla en su hombro etc ciertamente dice continúa diciendo el texto no hay que sobrevalorar tales hechos que con demasiada facilidad contribuyen a la formación de leyendas acerca de Boyce pero Boyce tuvo realmente una estrecha relación en este sentido y así no con la naturaleza y los animales también de su atención con ellos de su conocimiento del comportamiento específico de los animales desarrolló Boyce sus contraimágenes al final todo recuerda ¿no? en este sentido Boyce recuerda que ya bueno se había ido siempre cuando los otros venían Boyce decía esto era muy frecuente también ¿no? que cuando todos venían él ya se había ido digamos o sea cuando la gente o en general ¿no? el mundo del arte por ejemplo lo dijo y muchas veces se lo tindó de soberbo y seguramente lo era pero bueno también se entiende desde donde lo decía ¿no? esto de que de que él había aprendido mucho ¿no? y que entendía desde los animales y la naturaleza esta contraimagen que cuando cuando los demás venían él ya estaba yéndose digamos siempre ¿no? continúa diciendo aquí el el texto el texto de esta biografía estaba Boyce en camino él un ampliador repartiendo empujes de energía siempre ante sus ojos la plástica social como utópico objetivo Eva Boyce tranquila concentrada discreta dice todo fue muy etéreo en esta casa todo era muy ligero muy alado sus pasos su voz nunca existió aquí una realidad completa bien así termina entonces este capítulo y así termina de alguna manera ¿no? este este texto biográfico acerca de Boyce vamos a leer en el próximo audio lo que es el final ¿no? de esta de de esta de esta biografía lo que figura el final de esta biografía ¿no? que se puede entender bueno como el cierre de tal que en este caso bueno es algo que podemos comprender ¿no? como bien dice su título como un requiem de alguna manera como un monumento ¿no? y luego de esto en el libro aparece la bibliografía ¿no? una bibliografía que no es muy extensa es apenas es apenas de una veintena de nombres ¿no? y de de citas digamos a materiales bibliográficos hay muchas citas a materiales bibliográficos de la autoría de Boyce y algunos otros que están muy cercanos a Boyce ¿no? no hay cita a materiales bibliográficos muy disruptivos digamos en apariencia en esta bibliografía al menos el autor no no cotejó mucho con opiniones críticas que no estuvieran de acuerdo a las posiciones originales en en relación a su hipótesis ¿no? o sea se encargó solo de ir constatando algunas cosas que pensaba ¿no? por lo que vemos en esta bibliografía y a partir de estas de esas constataciones no no comparó ni ni trató de de bueno de ver a ver si eso en otras opiniones estaba dicho del mismo modo o no por lo menos insisto dentro de lo que señala esta bibliografía en general sino que todo está siendo una especie de organización ¿no? a favor de bibliográficamente apoyar avalar constituir como lo verdadero ¿no? en verdad de la verdad dicho aquí por Heiner Stakefuss luego de eso vamos a tener una solapa en este caso ¿no? con con otros títulos de de lo que está publicado por esta editorial donde bueno tenemos realmente una una gran variedad de cosas pero entre eso ¿no? podemos ver que la gran la gran mayoría de de lo publicado por esta editorial que es importante de analizar ¿no? es todo textos en relación al arte a la moda al pensamiento si es una editorial esta ¿no? parcifal ediciones dedicada específicamente al arte ¿no? a las letras en artes luego también vamos a ver ¿no? vamos a analizar todo esto ya después de leer el requiem vamos a hacer un análisis también del libro en general digamos como objeto vamos a ver como es el lomo que hay ahí también de información vamos a ver cuál es el diseño de la tapa vamos a analizar un poco eso vamos a leer qué es lo que dice en la en digamos en la parte atrás del libro vamos a decirlo así para que se entienda más claramente y este vamos a hacer también una comparativa con la versión de este libro que tenemos en inglés dentro de la colección de de libros ¿no? que es la biblioteca Fabrica Mossi en la fundación La Bomba de Miel vamos a hacer alguna comparativa ¿no? algunas comparativas de lo que de este texto aparece escrito en inglés diferente entre comillas a lo que aparece escrito en español ¿no? vamos a ver ahí cómo el juego con la traducción va estableciendo ¿no? esto de la letra viva del discurso vivo que en otros autores como también lo he dicho en capítulos anteriores eso puede significar realmente heridas de muerte en voice eso no solamente que no es algo negativo sino que aporta mucho ¿no? cuanto más se mueva ¿no? es a condición ¿no? de que se mueve en base a los intereses de quien lo está utilizando mejor funciona ¿no? voice como mejor funciona es como como dato y como un dato abierto ¿no? como un creative common digamos ¿no? una posibilidad de creación común y de constante recreación común citando siempre ¿no? a voice como la fuente a voice como el origen a voice como eso que genera ¿no? el dínamo de arranque digamos bien vamos a dejar entonces hasta aquí y vamos a continuar ya en el próximo audio con la última parte ya de esta biografía que es el requiem la palabra i sé ya si hay yo